¿Qué le puedes decir a Melisa, Brandón? ¿Algo que le quieras decir? Que muchas gracias por su cariño, por su atención, que ha hecho muchas cosas por mí durante tres años y me consta y sabe que... ¡Ah! ¡Desde hace tres años! ¡Sí! ¡Aquí está pasando algo! ¿Qué opinan él y la señora? ¿Salen las sueñas con mucha luz? Hace tres años, hace dos meses. Lo que pasa es que Brandon y Melisa son amigos desde hace mucho tiempo. ¿Eres una niña con mucha luz? Pero Melisa también tenía novio. No me salen las cuentas, Jazmín. No, pues a mí nunca me han salido. No, no, no eres buena para eso. Pero lo que yo entiendo es que ellos eran amigos desde hace mucho tiempo. Oye, es que hace tres años... ¡Pero se daban besos! ¡Yo los veía! Hace tres años... ¡No lo puedo creer! Espérame, déjame aclarar algo. Hace tres años yo anduve con ella. Duramos... Bueno, total... ¡Ah, como el monte de piedad! ¡Va y viene! ¡No! Hace tres años atuve con ella, nos cedieron las cosas y lo veía cada quien se fue por su lado y luego otra vez volvemos a ver. ¡Ay, no, qué feo! ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? Brandon conoció a otra persona. Se dio la oportunidad con otras personas. Porque no era el tiempo y ahorita sí es el tiempo y se ven muy bien los dos y ojalá y duren mucho. ¡Nadie se preguntó, nadie se preguntó, nadie se preguntó! ¡Silencio, chavonita! ¡Silencio! ¡Párale ahí, que aquí es pura amor y felicidad! ¡Que le regalen los patines! ¿Qué, qué? No quiere influir, pero... En el jurado, pero vamos a jugar todos, que aquí se quede Melisa. ¡Venga, toma!